Disfruta de un coche de cortesía sin coste para ti y ahorra al hacer la revisión oficial. Resérvalo ahora en Midas.es Midas Arganda Onda cero 100.0 FM Servicios informativos con Raquel García Reyes 1 y 46 minutos, buenas tardes. Convocatoria del cuarto plan de apoyo a las familias de Arganda del Rey. Está dotado con 500.000 euros y pretende ser una ayuda en un 40% para la compra de material escolar y libros y en un 30% para el servicio de comedor. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el próximo 15 de septiembre, pero desde hoy mismo la convocatoria está abierta para solicitar información sobre requisitos de acceso. Los interesados pueden consultarlo directamente a través del teléfono 010. Enseguida les contamos más detalles. Antes repasamos otras noticias en titulares con Natalia Sánchez. Un ciclista herido grave al caer cuando circulaba a la altura de Belmonte de Tajo. El suceso se producía ayer en la carretera M316. El varón de unos 60 años se encuentra hospitalizado en estado muy grave y con pronóstico reservado. Hoy continúan las pruebas de acceso a la universidad. En Arganda son un total de 160 alumnos los que se presentan a este examen de acceso. Cinco menos que el año pasado. Lo hacen en la Universidad de Alcalá de Henares. Varias localidades del sureste padecen un incremento de mosquitos. Con la llegada del calor es inevitable que aparezcan estos insectos, pero los vecinos de la zona están soportando más de lo normal debido a su cercanía con el Parque Regional del Sureste. Nos vamos ahora a conocer el tráfico en la comarca sureste de la Comunidad de Madrid. Conectamos para ello con la DGT Conexión que patrocina Olipes. En la actualidad hace un referente petroquímico internacional con presencia en más de 30 países. Olipes, High Quality Lubricants, le ofrece la información del tráfico. Fernando Pérez, ¿cuál es el estado de las carreteras? Buenas tardes. Buenas tardes. Está tranquila todavía la situación en las carreteras cercanas a Arganda del Rey. No hay ninguna incidencia importante y tampoco retenciones. Seguimos recordándoles esas obras que se están realizando en la A3 en la carretera de Valencia a la altura de la zona de Perales de Tajuña. Obras que pueden afectar tanto a la entrada como a la salida de Madrid. Por tanto, les pedimos que sigan circulando con cuidado en toda esa zona. Olipes, High Quality Lubricants, le ha facilitado la información del tráfico. Vamos con la información del tiempo. Hoy miércoles se nos presenta una jornada con cielos totalmente cubiertos y posibilidad de lluvias que se mantendrá durante todo el día. Temperaturas que bajan considerablemente. Hoy nos situamos entre los 27 grados de máxima y los 17 grados de mínima. De cara a los próximos días, las temperaturas continuarán en descenso. Mañana también se esperan lluvias, aunque para el viernes la posibilidad de precipitaciones será mucho menor. En este momento en Arganda el termómetro marca 21 grados. Miércoles 10 de junio nos centramos en Arganda del Rey. Es que el consistorio ha convocado el cuarto plan de apoyo a las familias para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes empadronados en el municipio. El plan está dotado con 500.000 euros y pretende ser una ayuda en un 40% para la compra de material escolar y libros y en un 30% para el servicio de comedor. Desde el Ayuntamiento de Arganda señala que son conscientes del esfuerzo económico que supone para las familias la actual situación económica, el mantener ese derecho fundamental a la educación de sus hijos en igualdad de oportunidades. Por ello aseguran que destinarán una partida presupuestaria con la finalidad de colaborar con esas familias, con esos gastos derivados que suponen la compra de libros, el material escolar, pasando por comedor, transporte, escuelas infantiles y servicios, como los primeros del cole, juegos y meriendas. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el próximo 15 de septiembre. Para entregar la documentación se deberán dirigir a las oficinas de atención al ciudadano y en el Centro Cultural Pilar Miró. Aunque todavía no se pueden presentar esas solicitudes, desde hoy mismo la convocatoria queda abierta para solicitar información sobre requisitos de acceso. Los interesados pueden consultarlo directamente a través del teléfono 010. También se puede acceder a esa información completa, desglosada por apartados, y descargar el documento de solicitud en la web municipal www.aito-arganda.es. La convocatoria se resolverá en el plazo máximo de seis meses, contados a partir del día siguiente al de finalización del plazo de la presentación de solicitudes, es decir, en el mes de abril de 2016. Un ciclista herido grave al caer cuando circulaba a la altura de Belmonte de Tajo. El suceso se producía ayer en la carretera M316. Una llamada de una persona que transitaba por la vía alertaba a emergencias al haber encontrado al ciclista en el suelo junto a la bicicleta. El varón de unos 60 años de edad iba sin documentación y ha resultado herido de gravedad. Presentaba un traumatismo granoencefálico severo y fracturas en todas las extremidades. Al lugar de los hechos, acudía una uvimóvil y un vehículo de intervención. El varón fue trasladado al hospital 12 de octubre en un helicóptero sanitario donde se encuentra ingresado en estado muy grave y con pronóstico reservado. Ahora se investigan las causas del accidente, ya que el afectado podía haberse caído de la bicicleta o haber sido atropellado. Más noticias arriba. Se ha celebrado esta mañana el último pleno extraordinario que cierra la legislatura actual de Izquierda Unida. Ha sido una sesión plenaria rutinarias, aún han señalado fuentes municipales muy breve y concisa. En la sesión, la corporación ha aprobado las actas de los plenos pasados, el de carácter extraordinario y el ordinario, celebrados ambos el pasado 27 de abril. El próximo pleno se celebrará el día 13. Será para investir al nuevo alcalde. La primera ronda dará voz a cada uno de los portavoces políticos para expresar sus líneas programáticas y su candidato a la alcaldía, ya que al no haber obtenido mayoría absoluta, la coalición de Izquierda Unida, ECO y Somos Rivas, todavía se podrían dar pactos de gobierno. En la votación, si ninguno de los candidatos obtiene mayoría, es decir, 13 concejales, pasaría a ser el alcalde el cabeza de lista de la fuerza más votada, en este caso, Pedro del Cura, actual alcalde de Rivas. Cambiamos de asunto. Varias localidades del sureste padecen un incremento de mosquitos. Con la llegada del calor, es inevitable que aparezcan los mosquitos, pero los vecinos de la zona están soportando más insectos de lo normal. Esto se debe a la cercanía que hay con las cuencas del Jarama y del Manzanares. Nos cuenta todos los detalles Maripaz Parrilla, concejal de salud en Rivas. A ver, los mosquitos vienen en todas las temporadas de calor, es el primer año que tenemos mosquitos y en todos los términos municipales. Lo que pasa es que aquí, los municipios que estamos al lado de las lagunas y al lado de los ríos, pues tenemos más dificultades con el tema de la mosca negra, que es un mosquito que se cría en los humedales cerca de los ríos y de las lagunas. Y es que eso no es competencia de los ayuntamientos. Representantes de distintos ayuntamientos del sureste, como Rivas, Belilla, Arganda o San Martín de la Vega, se han reunido para tomar medidas al respecto. Han pedido mediante un escrito a la Comunidad de Madrid que haga frente al problema, pero Parrilla afirma que se pasan la pelota y no lo solucionan. Hemos pedido en reiteradas ocasiones a la Comunidad de Madrid, que es la que tiene las competencias, que nos reuniese a los ayuntamientos para ver de qué forma lo podíamos solucionar. Y todos los años hemos tenido la misma respuesta. Cada uno se pasa la pelota al otro y no hay manera de solucionar esto. Y este año sí que nos hemos juntado ya unos cuantos municipios afectados por este tipo de mosquitos y hemos solicitado una reunión, pero a día de hoy tampoco hemos sostenido respuesta. Y luego, ya que es municipal, que es el tema de las fuentes y de los sitios donde hay aguas estancadas, eso sí que desde cada ayuntamiento estamos haciendo nuestra labor para intentar paliar un poco la situación y hacer las recomendaciones oportunas a la ciudadanía para que molesten lo menos posible. La concejal afirma que la manera más eficaz de terminar con la proliferación de estos insectos es eliminar sus larvas. El tema de la mosca negra, pues el problema es que tiene un recorrido de 50 kilómetros. Entonces, el que hagamos unos ayuntamientos, cada uno a nuestra parte, no sirve para nada. De ahí la reunión con la Comunidad de Madrid para poner de una vez solución definitiva a este problema. La solución viene por eliminar las larvas. Entonces, la solución tiene que hacerse antes de que empiece la temporada del calor, porque una vez que sale el mosquito ya no se puede hacer nada. En Rivas han observado que muchos vecinos acuden a los centros de salud con picotazos porque llegan incluso a causar fiebre. No es mayor que otros años. Es verdad que este año ha venido el calor de una forma inesperada y, claro, los mosquitos salen en cuanto llega el calor. Y lo que podemos hacer es, por lo que te he comentado, desde los ayuntamientos, actuar sobre lo que nos corresponde a los ayuntamientos y exigir a la Comunidad de Madrid que de una vez por todas se ponga solución al tema de la mosca negra, que es un mosquito más perjudicial que el resto, porque lo que hace es un abón e incluso puede llegar a dar fiebre. Y, bueno, pues en esta temporada los centros de salud se llenan con personas que tienen estas dificultades, ¿no? Y, sobre todo, personas que tienen algún tipo de alergia. Las recomendaciones son las de todos los años, que se pongan mosquiteras, que usen productos repelentes de los incestos y, repito, y poner una solución definitiva al problema de la mosca negra que nos preocupa a todos los municipios. En la página web del consistorio Ripensen pueden consultar todas estas recomendaciones para evitar las picaduras o incluso sanarlas. Y, como saben, hoy continúan las pruebas de acceso a la universidad. La conocida selectividad en la Comunidad de Madrid comenzaba ayer y finalizará este viernes. Los estudiantes que han finalizado satisfactoriamente el segundo curso de bachillerato y que deseen iniciar sus estudios superiores de grado se van a examinar de la PAU. En Arganda son un total de 160 alumnos los que se presentan a este examen de acceso, cinco menos que el año pasado lo hacen en la Universidad de Alcalá de Henares, como les corresponde. Por centros educativos, 32 son los estudiantes procedentes del Instituto Grande Cobián, 31 del Carrascal, 37 del José Saramago, 31 del Centro La Pobeda y 29 del Colegio Malvar. Los estudiantes tendrán que superar dos pruebas, una de carácter obligatoria y otra específica, que es voluntaria y sirve para subir la nota. El aprobado está situado en el 5 y la calificación se calcula sumando el 60% de la media que se haya obtenido en bachillerato más el 40% de la nota de selectividad. Sin embargo, el modelo de selectividad, tal y como lo conocemos, le quedan un par de años de vida. La 11 aprobada por el Partido Popular elimina esta prueba y la sustituye por una revalida al terminar bachillerato. 350 preguntas tipo test para conseguir el título. Más cosas, Arganda ha puesto en marcha una iniciativa profesional. El lunes comenzaban dos cursos de formación, uno de operaciones básicas en bar y restaurante y el otro de auxiliar en viveros, jardines y centros de jardinería. Ambos están dirigidos a los jóvenes de entre 16 y 20 años que no han obtenido el título de graduado en educación secundaria obligatoria. Se consideran prioritarios aquellos interesados que hayan estado sin escolarizar durante el último año. Estos programas profesionales se prolongarán durante un año y cuentan con más de mil horas distribuidas en dos fases. El primer semestre será teórico y en el segundo se alternará la formación con el desempeño de la actividad profesional. Desde el consistorio señalan que el objetivo de estos cursos es facilitar a estos jóvenes el acceso al mercado laboral. Los vecinos de Rivas ya pueden pagar sus impuestos de forma online. El ayuntamiento ofrece la posibilidad de cumplir con las obligaciones tributarias locales mediante la web municipal con tarjeta de crédito o débito. Podrán mostrar este servicio los ripenses que no tengan domiciliado el pago previamente. Ana María Reboiros, concejal de Hacienda en Rivas. A través de este sistema se pueden pagar todos los impuestos municipales, es decir, el impuesto de bienes inmuebles, el de vehículos, la tasa de basuras y el vado. Y es un sistema para pagarlo mediante online en los dos periodos de pago voluntarios que están centrados del 1 de mayo al 30 de junio y luego el segundo plazo del 15 de septiembre al 15 de noviembre. Este sistema permite ventajas, pero desde el ayuntamiento recuerdan que el pago por domiciliación tiene un descuento del 5%. La ventaja que tiene fundamentalmente porque nosotros tenemos dos formas de pago de los impuestos. Tenemos el pago en periodo voluntario en estos dos periodos, en dos fraccionamientos, y luego tenemos el sistema especial de pago que es ese domiciliado, que es el que verdaderamente tiene ventajas porque tiene una bonificación del 5%. De hecho, hay más del 70% de los ripenses se han acogido a este sistema especial. ¿El pago online qué ventaja tiene? Pues fundamentalmente el evitar tener que desplazarse el ayuntamiento, poder pagar por tarjeta y hacerlo a través de la web. Señala la concejal de Hacienda que la idea es incrementar los servicios y facilidades a los vecinos y ofrecer un abanico de posibilidades para que elijan aquello que mejor les convenga. Y es incrementar un servicio nuevo con respecto a los que ya teníamos, como era el tema de poder reservar una pista deportiva, comprar entradas para los espectáculos del auditorio, hacer un registro en la agencia de colocación, este tipo de cuestiones que vamos incorporando como trámites que se pueden hacer desde la web municipal online. Bueno, pues ahora también este otro, el poder pagar también los impuestos en los dos periodos voluntarios. Reboiro asegura que es la intención de la Corporación Municipal trabajar en esa línea. 1.59 como último apunte, les indicamos la farmacia que está abierta hoy de Guardiana Argandas, la que se encuentra en la calle Isaac Peral, número 25. Y hasta aquí nuestra información diaria correspondiente al sureste de la Comunidad de Madrid. Ahora les dejamos con más noticias, noticias nacionales e internacionales. Volveremos mañana a eso de las 12 y media con Medios Días en la Onda, dirigido y presentado por Jorge Plaza. No hay tiempo para más. Que pasen una buena tarde.